¡Ey Braster! ¡Ey Braster! ¡Ey Braster! ¡Ey Braster! ¡Bueno! Estamos en una carrera de guardado mi abogado Guardado Guardado Muchas gracias por hacernos la carrera High motorbike parkour with Batty Para Braster y Fargan Para Braxtor y Fargan Perfecto, estoy listo Braster Algún día Algún día dirás lo mismo que yo Y te equivocarás porque Lo he dicho yo también mal Ya no me equivoco Braster ¡No! ¡Que va! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Vamos a ver que nos depara esta carrera! ¡Joder! Es que Brasgan Me recuerda a Bragas He ido a la tienda y me he comprado unas Brasgan Super bonitas ¿Sabes? Y me cagué encima de ellas Seguro que nuestra ¡Hostia puta! ¡Ostras! He hecho lo más difícil tú Colarme por el agujero No, 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 lo más difícil he hecho yo Que ha sido quedarme en la finura en el salto tú Sí, pues yo me he colado por el agujero Yo es que he hecho un agujero Braster y ya sabes Tengo que taparlo Claro tío ¿Escucha? ¿Qué te iba a decir? Si quieres Podríamos patentar las Brasgan Como Bragas super absorbentes Asorbente Parece que existe EVAX Sí, esto ya está andando Braster De verdad, anda Voy a... A ver si juego Has flipado Por esa zona no, por esa zona no, puto Claro, claro Has flipado Braster Has flipado Bueno Tú te lo has hecho con el pecho si lo piensas Que eso también está bien Si quieres subo otra vez y lo hago, eh Braster Que no tengo ningún problema Has flipado Venga, valiente ¿Por qué zona quieres que lo hagan andando? Pero cabrón Por esta zona yo también sé Sí, se ha visto muy bien que se te da muy bien esa zona ¿Ves como sí? Por esta zona yo también sé Y luego se oye el sonido de hostias Eso Espera, espera, no pase, no pase, no pase, no pase, no pase, no pase No, no pase, no pase ¿Por qué, por qué? Ah, vas a quitar esa motita ¿Dónde está? Venga Uy Uy Mar de uno se ha llevado esa moto en la cara, eh Después de explotarla, así que ten cuidado Me lo puedo creer Por lo que veo te gustan los agujeros a ti también A ver, Fargan, ¿podrías subir? ¿Podrías subir? ¿Estás colado como un gusano? No, no, no podría subir Pero como un topillo, tú Sí, sí, como un gusanillo, eh Me he clavado, vamos No me lo puedo creer lo que me acaba de pasar ¿Qué te ha pasado? Eh, me he torcido un tobillo y me he caído El braster para abajo ¿El tobillo? ¿Pero te has torcido encima de la moto? ¿Te has torcido el tobillo? Me lo he torcido, de verdad, eh No, he bajado de la moto y me lo he torcido Ah, jódete entonces O sea, que no bajes de la moto No te bajes de la moto, vendrugo ¡Eh! Vale, lo tengo Me ha expulsado el autobús ¿Qué te ha expulsado? El autobusero, tú me has dicho Esa no es su parada, me puede irse Y he dicho, bueno Ha dicho motos, no, el autobús A ver, ¿y esto qué tal? Espera, que te quito la moto de aquí Pero bueno, el tembleque, el tembleque, el tembleque Te voy a quitar las motos Vale, pues nada Esto en realidad se puede hacer andando, eh Lo voy a hacer en moto porque lo quiero hacer épico Ahí va el cadáver de mi moto, tú ¡Lo cojo! ¡Bueno! ¡La ponemos! Vaya No ha salido como yo esperaba No te preocupes, yo tengo tu moto aquí Vale Lo que pasa es que al coger tu moto, tío ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es esto? Venga, hasta luego ¡Chao! ¿Qué es esto, qué es esto? ¡Uh! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Me he quedado, eh! Hay que enderezarla Es que hay coches ahora Tócate los huevos, ¿sabes? Coches del inframundo, eh Estos están muertos ¿Como tú? Tío, ¿por qué no? ¿Me quiere hacer rueda esto, tío? ¿O no me quiere hacer rueda? A ver, voy a estar contigo ¿O qué? ¿Entro ahí contigo o...? No, no, bueno, no entres Estoy girando Pues bueno, aquí estoy tocándome los huevos, hijo Es que estoy girando, Braster ¿No me ves? Pero si es que está... Al revés Al revés, tío No me ves que estoy girando Me he puesto al revés, la verdad La he cagado ¿Pero qué hace? Poniéndome bien, Braster Ah, guay Déjame... Déjame ponerme bien que tengo que dar toda la vuelta Mira, mira, es que no me hace rueda, tío ¿Como no? Yo creo que sí Ahora sí Vale Cuidado, Brasteria, cuidado A ver... ¿Me voy al primer coche? Sí, sí, lo he pillado Estoy en el coche Vale Primer coche Joder, tío Qué hostia Es que se buguea ahí eso, eh La próxima... La primera vez que te caiga puedes coger un... Un perrito caliente Que está ahí el puesto Ah, coño, es verdad Cuidado que se buguea, eh Bueno, bueno, bueno Qué bugueada lleva ahí eso, tú Cogete un perrito caliente Una perra caliente me voy a coger, tú Vale, siguiente coche ¡No! Hacho, pero qué hirte, tío ¡Loco! Lo tengo, vale Tengo todo, eh Sí, sí, se buguea muchísimo, eh Sí, sí, se buguea ahí... Una barbaridad Vamos, tú puedes, Braster Ahí, quieto, vale Y, 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 e, y... La gira ¡Vamos! Perfecto Uy, uy, que te vas para atrás, eh ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Estás en el borde, estás muy en el borde! ¡Ojo! 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 Lo tienes, lo tienes ¿Cómo lo controlas? Vale, siguiente No me tires, por favor, por tu santa madre No, 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 vamos No, 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 no No quiero problema Lento, pero Contento Ahí Vale A ver, un momento Mira, Fargan, lo que hay allí Allí, en aquella dirección ¿Dónde? ¿Lo ves? No ¿De dónde ibas? Tanto lava Qué rápido te ha levantado, eh ¿Cómo que qué rápido me he levantado? Si no me has dado ¿Cómo que no te he dado? No ¿Cómo que te he dado? Mira, en aquella dirección, tío ¡Ah, el reto de las rampas! Sí Te cojo tu moto, ¿vale? Vale, tío Bueno, pues no, cojo la mía Sí, sí, coge, coge No es una broma Malísimo Sí, pues tu moto toma por saco Vale, pues listo Te la he tirado Idiota Sí, pero yo la levanto Y me voy andando Sí, pues toma Te reviento la cabeza ¿Qué me vas a reventar tú? Hostia Hostia lo que hay aquí Bueno, bueno Hay que pillar carrilla, eh Toma ¿Mucha? Bastante Vale, pues vas a flipar Con mi carrilla ¡Asqueroso! Carrerilla, dice Pues sí, había que pillarla De hecho, no sé qué he hecho en el aire Me he puesto a hacer el pinopuente en el aire Y no sé por qué El pinopuente, tú He hecho el pinopuente ¡Oh, oh, oh! Bueno, bueno, bueno ¡Mundo parezco, tú! Te has salido del edificio ¡Gilipollas! Es que este tío es tonto Este es tonto Aunque bueno, me ha gustado la vuelta que te ha matado Un 10 en ejecución, Fargan Un 10, un 10 sin duda A ver Pero te he tirao, ¿no? ¿Qué bollas? ¿Cómo lo te he tirao? A ver, quieto Voy a tirar tu moto a la mierda Hostia, que viene ¡Que viene! Que viene, que viene Comida para las palomas Lo tengo ¡Ostras, hay que coger más carrerilla, eh! ¡Dios! Escucha, he roto las baldosas de la acera Hostia, eh Se pilla muy justo, eh Como un pepino en tu culo Como sí, como un pepino maduro en tu culo Como un pepino maduro Que está más... Más rechonchete, ¿no? Más duro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo pillo que hay con un boñigo, tú ¡Oh! ¡Qué dolor, Brast! ¿Qué ha pasado? Te ha roto el coxis Bueno, el coxis ya no me queda Te digo, ya de eso no tengo ya ¡Vamos! ¡Eeeh! ¡Grinda! Otra vez Otro intento Segundo intento ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Hostia! Que no puedo... Aquí Vale, el punto está aquí abajo, ¿no? ¡Perfecto! ¡Uy! Con frío Esto se llega más justo que... Que cinco dedos en tu culo, creo, ¿eh? ¡Vente para acá! Pero cinco dedos de hombres de campo, ¿eh? De estos que no tienen... ¡De hombres de campo! ¡De hombres de campo! ¡Argan! ¡Braster! ¡Cuidado! Perdón, perdón Vale, vale, nada, nada ¿Qué haces aquí? ¿Alar liendo mi moto? Que no, que no Mi moto no No, Braster No te acerques a ella Braster No te acerques a mi moto Te lo digo una vez Y no te lo digo más Vale Esta moto es mía ¡Hijo! ¡Uh! ¡Lo tengo! Buena, buena, buena Vale El siguiente punto ¿Dónde está? Aquí Aparta de mi camino Cuidado, cuidado No te vayas para abajo No te vayas para abajo Ven aquí ¡Uh! Este coche me mola, ¿eh? El mini ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Has apisonado a Braster? ¿Qué cojones ha pasado ahí? A ver, le voy a hacer un puente Que soy arquitecto ¿Qué cojones? Ya está ¿A qué soy arquitecto? Dice He hecho un puente, ¿eh? Como buen arquitecto Escúchame, ven a toda velocidad El punto está aquí Vale, pues yo te empujo Vale ¿Estás preparado? Más o menos Voy A toda velocidad ¡Buena! ¡Lo tengo! ¡Bújalo! ¡Lo tengo! Increíble trabajo en equipo, ¿eh, Braster? Sí, sí Joder Vale, te dejo mi moto ¡Hola! A ver, súbete en la moto A ver lo que te pasa a ti en los brazos Nada Mira, ponte en lo alto de un pico Y bájate en la moto A ver ¿No te ha pasado nada? Pues no A ver ¡Eh! Sí que te ha pasado, sí Lo que te va a pasar a ti me ha pasado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¡No! Maldita sea, tío Lento, pero no contento Pero no, no contento Ay, 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 ay Es que me quieres ir corriendo, Braster Quieres correr cuando no sabes andar ¿Por qué te ríes? Ay No sabes andar, dice Vale, lo tengo De verdad, ser gilipollas ¿Te sale de solo o tienes que entrenar? Eh, no, me sale de solo Joder, es que máquina Es una pena, pero me sale solo Una pena Es una pena Sí, sí, pero me sale solo ¡Potencia tu pene! Pon aquí A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a mirar un poquito Vale Tenemos un bujerejo ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo lo llevas? ¿Sigue por la finura todavía? Muy bien Sí, sí, sigo aquí Es que no me fío ni un puto pelo, eh El juego de la granada No, no, ni se te ocurra El juego de la granada El juego de la granada La granada La granada, juego El juego de la granada Que no El juego de la granada El juego de la granada La granada El juego Fargan me mata, eh Me mata Voy a matar, hijo El juego de la granada El juego de la granada Qué burro Es más bruto Es más bruto el cabrón ¿Cómo te gusta el juego de la granada, eh? Sí El juego de la granada Comeremos ensalada De pepino En colegio femenino Uy, me he encontrado una rueda de repuesto A ver, a ver Ojo, ojo ¿Qué? ¿Una rueda de qué? De repuesto Está aquí La rueda de repuesto Cuando hagas esto Frena Fargan ¿Cómo? A ver Eh, va a meterte en el pirulo tropical, ¿no? De mico De misco De misco A ver, venga Pero vale, hombre No reinicies tanto Pirulo tropical de misco De misco Y parece que hay dos maneras de hacerlo, tío Uno Por una finura Vale Sí Y otro Por Por una grandura Como la mía Una grandura Como la que tengo aquí colgada Mira, no sé ni cómo lo he recuperado al final Braster, eh Te lo digo ¿Qué es esto? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que venga a mucha velocidad, eh Pero, bueno, espérate Yo te indico, yo te indico Vale Lo tengo, lo tengo Vale Cuando coja eso negro y verde Píllalo a toda velocidad A toda velocidad Uff Lo tengo No sabes ni tú cómo te has salvado Uff ¿Cómo me voy a salvar Braster? Con arte, con swag Con estilo Con... Con todo Oye, ¿por qué las motos flotan? ¿Por qué las motos flotan, tío? ¿Aquí, sí? ¿Te das cuenta? Sí ¿Por dónde hay que ir Braster? Hay que ir por ahí, ¿no? Mira, pero mira, mira Uy Aquí ya no flotan Perdón, perdón, Braster Aquí Te estaba avisando Te estaba avisando Y dices, perdón, perdón Perdón Me he soltado una granada Había soltado Se me había caído una granada Mira, es que tiro ¿Cómo tiro las granadas así? Como quiero, eh Mira A ver, Fargan Que digo que hay que hacer todo esto Pero que en verdad Esto a lo mejor Se puede pasar Sin... Sin hacer eso Tienes que hacer una sucia, ¿no? No, hombre Es que esto toca los huevos Más que nada ¿No? Sí, esto se puede subir aquí Mira, mira, ya está Mira, mira Como las putas cabras Subió Dice, sí, sí No, ves, mira Se puede subir aquí Sin necesidad de hacer Toda la puta mierda esa O no, Fargan O no No sé Lo vamos viendo, eh Lo vais viendo Sobre la marcha Lo vamos viendo Vale, ahí lo tienes Perfecto, perfecto, eh Bien, bien, bien No hacía falta hacer todo eso Y esto despacito, ¿no? Cuidado, cuidado Despacio, eh Lo tengo Gracias por ver el video